Ay, todos sabemos que superar una ruptura es muy difícil, pero enfrentarse a un posible cuarto divorcio puede sentirse como un fracaso, especialmente en frente del mundo entero, como le está sucediendo a Jennifer López. Y por eso Jennifer Flores, psicóloga, continúa aquí con nosotros para ayudarnos a entender el proceso. Y yo lo que estaba diciendo, Jennifer, es que tenemos que tener un poco de misericordia con Jennifer López. Se ha ido a Italia, se ve que está sola, el mundo entero está hablando sobre esto. Verónica, tú lo que pasas es que has sido malcriada con un buen esposo. No, yo me he divorciado más de una vez y públicamente eso duele muchísimo. Imagínate J-Lo, que es una figura internacional, está en Italia y hasta ahí la persiguen. Está en el ojo del huracán. Cuéntame, Jennifer, ese sentimiento de, wow, fracasé una vez más. Ese sentimiento de fracasé una vez más no puede ser la razón por la que no te divorcies. Tú tienes que divorciarte de aquello que ya evaluaste, que no es compatible contigo, de aquel proyecto de amor que ya evaluaste y consideraste que no es lo que tú quieres en tu vida. Y yo sé que Jennifer López es una figura en donde... Es un ojo del huracán, ella está en el ojo del huracán. Mundialmente famosa. Así que no es una persona la que se divorcia, se divorcia o esta separación la vive el mundo entero desde el juzgarla. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, Jennifer. A ver, desde la perspectiva médica, explícame una cosa. Si ya te dijeron que ese hombre no es para ti, si ya te dijeron hace 20 años, si ya te pasó y tú de cabezona vas y reincides y vuelves, entonces ahora atente a las consecuencias de que el señor... No, pero ella la está subiendo. Pero ella, tú juntas demasiado. No, 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 veo, se lo dijeron. Pero mira que Verónica representa un gran porcentaje de la población que piensa que Jennifer López está cometiendo otra vez una reincidencia en lo que está pasando ahora. ¿Qué se supone que ella haga que más nunca se lo intenten? No, 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 no. Aquí no es justo. Mira, mi pregunta es... No con el mismo, Mirta. Ya ella pasó por eso con ese hombre y se lo dijeron. Pero hay personas que sí le funciona. Ellas tienen la esperanza. ¿Qué es lo que hacen la persona? Pero, Mirta, tengo que decirles que cuando el pasado llama nada nuevo a detraer. Pero además tengo que decirles que tú no puedes... Siéntese, señora. Siéntese, señora. No puedes condenar a alguien a pensar que no ha cambiado. Es decir, que la decisión que ella tomó luego de tantos años es la oportunidad de volver a darse cuenta que ahí no era. A ojo, estamos especulando. Especulando. Porque no se ha dicho nada a ciencia cierta. No se ha dicho nada, pero la casa está a la venta. Él está en Italia. Él está en California. Pues ya se dijo todo. Es que está en Italia pasando unas vacaciones sola. Y eso, cuando tú estés casado, no quiere decir que tengas que perder tu individualidad. No se ha dicho que hay divorcio hasta que no se diga. Te estás poniendo como Mirta. Yo sé que algo tiene Italia, porque Sofía Vergara también se divorció y se fue a Italia. Los italianos. Así que es importante, si tú me preguntas un tip para que te divorcies, algo que te funcione, que está funcionando y es tendencia, vete para Italia. Porque vas a llorar y vas a decir, ¿pero qué es lo que estoy llorando cuando ves a tantas personas? Que bueno, puede que sea mucho más de lo que tú tenías. Es una broma, ¿no? Qué buen presupuesto, porque yo me divorcio y me voy a mi baño a llorar. Y a comer helado a la cama. Jennifer. Viendo películas. Ahora, ¿cuándo es el momento perfecto, Jennifer, para contarle al mundo, ok, me estoy separando, ok, volví a equivocarme, porque lo que casi casi le exige la sociedad, sal y dilo en este momento, porque ya es demasiado evidente. Cuando tú quieras, Vero, eso me sucedió a mí. Cuando tú estés linda. Eso me ha sucedido a mí. Yo he tenido que vivirlo públicamente. Uno se siente mal. Uno se siente avergonzado, por supuesto, porque es un fracaso, es una cosa que uno pensaba iba a durar para toda la vida. Además que, Mirce, tú eres, tú eres, así como Jailo, también son figuras a las que son un referente a las que mucha gente sigue. Entonces, volver aquí a me equivoqué, pero no puedes moverte por esa vergüenza. Tienes que divorciarte. Pero es difícil, te escondes por un ratito, otros ratitos sales de viaje. Y yo te persigo por todos lados. Pero repito, te enfrentas al público y dices, esto es lo que ha sucedido con todo el dolor de mi alma y tengo que seguir. ¿Y en qué momento uno dice, ya me he divorciado varias veces, voy a tener relaciones, pero no me voy a casar más? ¿Por qué seguirse casando? Pero espérate, eso te lo puedo contar yo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo en el matrimonio. Y a mí me molesta cuando alguien me dice, ay, tú no te deberías de casar de nuevo, porque ya tú lo fracasaste. No, tú sabes que no, yo todavía creo en eso. Ahora, ¿qué no me gusta mi esperanza? Producción, ¿me pueden traer un diván para Mirka? Un diván hay que poner aquí. Es importante saber que no puedes ir tirando relaciones sin antes empezar un proceso en donde aprendas a reparar. Lo que sí te digo a ti, a todos los que nos están escuchando, Mirka, que todo aquí, que hemos vivido de una u otra forma, una separación, es que las cosas en el amor no se tiran ni tampoco se anda reciclando. Hay que tomar cuando, mira, no tan rápido. Un clavo sí saca otro clavo cerebralmente hablando y con la ciencia podríamos decir que el cerebro está acostumbrado a reemplazar y a sustituir, no olvidar. En este caso, J-Lo hizo play a una historia que quedó archivada. Pero, por cierto, tu cerebro no olvida. No, 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 no. Totalmente distinto. Ambos usan la misma estrategia. Pero espérate, Jennifer López está supuestamente, lo que dicen todas las personas cercanas a ella, que ella está tratando y luchando por este amor. Muy distinto a la situación de Nodal que ya fue para el próximo. Si hay algo que les quiero regalar es, y a todas las mujeres que nos están escuchando, sobre todo, antes de tirar tu matrimonio, tu relación, lo que sea que tengas con una pareja, aprende a reparar. Porque estamos en una sociedad en donde nos están educando a... Todo el desechable. Todo lo que no sirve, deséchalo. Muy bien. Y lo que vas a hacer es estar saltando de rama en rama, como muchas personas están haciendo, porque tu cerebro está diseñado para sustituir. Pero tú tienes que ganarle a la biología y con conciencia aprender a reparar. Somos humanos. A reparar. Gracias, Jennifer, por estar con nosotros. Yo reparo, pero no aguanto mucho. Ay, ay, ay. Bueno, vale.